La mesa de contratación celebrada este pasado jueves valoró favorablemente el informe realizado por los servicios técnicos municipales sobre la oferta presentada por la empresa Ingesam del grupo OHL para la adjudicación de los servicios de limpieza de colegios y de dependencias municipales. Tras este trámite se ha convocado para el día de hoy una junta de gobierno local de carácter extraordinario con el único objetivo de requerir la documentación complementaria a la empresa. La alcaldesa María José García Pelayo ha explicado que el ayuntamiento sigue trabajando para normalizar la situación del servicio, lastrado por los atrasos de la actual concesionaria, respuestas auxiliares en el abono de las nóminas a sus trabajadoras. En este sentido, la regidora expresó su convencimiento de que se están tomando medidas para dar una solución definitiva al problema, tratando de dejar la concesión del servicio en manos de una compañía con los suficientes recursos como para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con la plantilla. García Pelayo recordó que solo en enero el consistorio transfirió más de 400.000 euros a respuestas auxiliares, sin que ello haya servido para garantizar el pago de los salarios a las trabajadoras. Gracias. Gracias. Gracias.